Les platico que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya actualizó de 27 a 26 la cifra de migrantes mexicanos fallecidos dentro del tráiler abandonado ahí en San Antonio, Texas. Informó que hasta el día de hoy aún hay dos mexicanos hospitalizados y en recuperación también detalló que un mexicano ya fue dado de alta y junto con organizaciones de la sociedad civil se gestionó su reunificación con familiares dentro de Estados Unidos. El Consulado de México ahí en San Antonio va a iniciar en los próximos días la repatriación de los primeros 16 cuerpos mexicanos que perdieron la vida.